¿Quieres saber si Gervonta es el que ha pegado más fuerte de todos los que te han enfrentado? No, no he enfrentado a peleadores que han pegado más duro con las dos manos y bueno, pues Gervonta Davis sí tiene una pegada dura, pero no es algo que, como lo pintan muchos, que es una pegada que no se pueda soportar. Hey, what's up, what's up, what's up? Bueno, pues este 29 de julio es el regreso de ni más ni menos que del Pitbull Cruz. El Pitbull Cruz va a estar peleando en la cartelera de Errol Spence Jr. contra Terence Crawford. Obviamente están poniendo a Pitbull Cruz en este pay-per-view por obvias razones. Quieren atraer un poco al público mexicano, porque como saben, en el boxeo el público mexicano es el público más importante y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, son los que compran más, son los que consumen mejor, son los más amantes del boxeo el público mexicano. Bueno, pues bueno, van a estar poniendo al Pitbull Cruz en esa cartelera. Se va a estar enfrentando a Giovanni Cabrera. Giovanni Cabrera es un peleador que está invicto, supera en estatura y en alcance al Pitbull Cruz. Bueno, de hecho, todos los peleadores superan al Pitbull Cruz en estatura y en alcance. Inclusive Gervonta Davis, que es un peleador bastante bajito, es un poquito más alto que el Pitbull Cruz. Bueno, Giovanni Cabrera es un peleador que digamos que su logro más grande es haber derrotado a Gabriel Flores. Gabriel Flores era un peleador o es un peleador que se hablaban muchas cosas buenas de él. Era uno de los prospectos grandes de top rank. Se esperaban muchísimas cosas de Gabriel Flores, pero bueno, ya tiene dos derrotas. No se le ha visto nada bien a ese muchacho. No solamente es que haya perdido, sino la manera en que pierde. No necesariamente perdió por knockout. Pero te puedes dar cuenta en su lenguaje corporal de que ese muchacho no está bien 100% ya. Pierde demasiado el balance. Recibe muchísimos golpes limpios, limpios durante la pelea. Y pues bueno, ese es el logro más grande que tiene Giovanni Cabrera. Y va a estar enfrentando a un peleador como lo es el Pitbull Cruz. Obviamente, el Pitbull Cruz es favorito para ganar esta pelea, inclusive por knockout. Ya que Giovanni Cabrera, a pesar de que es un peleador que es invicto, no tiene mucho poder de knockout. O por lo menos es lo que demuestra su récord. Hay que reconocer que es un peleador que tiene algo de habilidad, tiene algo de movilidad. Pero creo que el Pitbull Cruz está en otro nivel. Creo que el Pitbull Cruz está en el nivel de cortarle bien el ring y empezar a castigarlo, minarlo y minarlo. Y eventualmente ganar esta pelea por knockout. Obviamente, esta es una pelea, no quiero decir que necesariamente a modo. Pero sí es una pelea donde el Pitbull Cruz es muy favorito para ganar esta pelea. Hay que recordar que no quieren arriesgar una derrota del Pitbull Cruz en este momento. Porque, por lo que puedo percibir, están esperando a que termine con sus problemas Gervante Tank Davis y hacer una pelea con el tanque. Ya que sería una pelea que vendería muchísimo. Más allá de quien gane esa pelea, es una pelea que vendería muchísimo. Mucha gente está diciendo que la primera pelea entre Tank Davis y el Pitbull Cruz no vendió ni los 200 mil pay-per-views. Y es verdad. Pero en ese momento el Pitbull Cruz no era tan popular como lo es en este momento. Pitbull Cruz, de los peleadores mexicanos, en este momento, después de Canelo Álvarez, me atrevo a decir que es el mexicano más popular. Más popular de la actualidad. Así que eso lo sabe la compañía de PVC. Eso lo sabe el equipo del tanque. Y saben que sería una pelea que vendería muchísimo. Así que creo que por ahí va la cosa. Creo que no lo quieren arriesgar demasiado ante otro peleador que represente peligro. Porque quieren hacer esa pelea millonaria. La pelea que vendería más en este momento sería una pelea entre el Pitbull Cruz y Gervante Tank Davis. Obviamente estoy hablando de las 135 libras. Una pelea entre Gervante Tank Davis y el Pitbull Cruz vendería más que una pelea entre Gervante, contra Devin Haney, contra Shakur Stevenson o contra cualquier otro peleador. Es la pelea millonaria a hacer y creo que por ahí va la cosa. Vamos a ver qué tal luce el Pitbull Cruz este 29 de julio. Tiene que ganar contundentemente para que se siga calentando la cosa. Y para cuando Gervante Tank Davis termine sus problemas puedan hacer este combate a fines de año. Pues vamos a ver qué onda raza. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye bye.